El senador Efraín Chambi pide al gobierno transitorio no insistir en la aprobación del préstamo al Fondo Monetario Internacional. Ha dicho claramente que ya no siga insistiendo. Y es cierto. ¿Por qué? Porque en realidad las propuestas que tiene el Fondo Monetario Internacional son dañinas para el desarrollo de Bolivia. Pero sí ha asegurado Efraín Chambi que van a aprobar los créditos ante las CAF y ante el BIP. Ya ellos han hecho un análisis de todos los requisitos que pide el BIP y la CAF. Y que en realidad son muy diferentes al Fondo Monetario Internacional que te dan con créditos a más de 10, 20 años. Y con en realidad muchas, muchas para poder pagar con muchas facilidades para poder pagar. Y con menos intereses que creo yo que en realidad hasta para pedir un préstamo hay que saber negociar. Porque la verdad la plata no le sobra a nadie. Y vamos a escuchar las declaraciones que ha dado el senador Efraín Chambi. Queremos decirle al país que el trámite de crédito del Fondo Monetario Internacional ha sido rechazado por unanimidad por todas las bancadas en la Cámara de Diputados. Yo le pido al gobierno transitorio de que no insistan porque primero tendrían que hablar con sus diputados, tanto de UD y demócratas que han rechazado en la Comisión de Planificación y Economía en la Cámara de Diputados. En ese entendido esperamos que este gobierno rectifique sus actos y ante todo hable con la verdad al pueblo boliviano. Los créditos de la CAF y el BID van a ir por su curso regular y esperemos que subsanen divididamente ante la Comisión de Planificación. Además queremos aclarar al país que nuestro presidente de la Cámara de Diputados como del Senado y las comisiones correspondientes van a actuar en el marco de sus competencias y ayer nuevamente nos sorprendemos de una convocatoria del Ejecutivo como que atribuyéndose que ellos son de la solución. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores permanentemente ha ido cumpliendo sus plazos, sus procedimientos, pero lamentamos que el Ejecutivo nunca tuvo la voluntad de subsanar. Entendemos uno de los últimos trámites. Recién el día de ayer con nota, estimamos que han subsanado después de casi de un mes que han solicitado formalmente a la cartera de Estado. Nada más simplemente al país decir que el movimiento socialismo se ratifica en el cumplimiento de la ley de elecciones que ya del 6 de septiembre y esperemos que la población boliviana se prepare para asistir con todos los de bioseguridad y todos podemos manejar responsablemente y tener un gobierno constitucional legalmente constituido en el país. No vamos a atender ningún capricho de ningún actor político, pero sí estamos siempre dispuestos a escuchar al órgano electoral, quien tiene jurisdicción y competencia de pronunciarse, de evaluar. De momento, la ley que ellos han tramitado como órgano electoral ha sido promulgada por la Presidenta Áñez, la cual está vigente y es de cumplimiento obligatorio en el país. Sin embargo, en un Estado de Derecho como la nuestra, los órganos del Estado tienen la obligación y el deber de coordinar y llevar adelante en el marco de la Constitución cualquier escenario que se diga en adelante. Senador, si me permite, por favor, ayer la Presidenta decía...